Por varios años en la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha trabajado fuertemente en la inclusividad y la igualdad en el aprendizaje. Prueba de ello es que en este ciclo escolar se cuenta con alrededor de 1.400 jóvenes matriculados que presentan una necesidad educativa especial, para los cuales todos los sábados se estará ofreciendo un vasto programa de formación integral, el cual es totalmente gratuito, informó Rommel Arturo Berumen Lara, coordinador del Centro de Atención Estudiantil. Parte del espacio es promover la inclusión entre los jóvenes que están integrados al programa, jóvenes con una discapacidad, jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo, poder generar redes de apoyo, de relaciones, de interacción entre ellos y bueno, a través de una formación extracurricular, en este momento pues estamos ofertando los talleres de apoyo emocional, de guitarra, ajedrez adaptado, canto, y una serie de habilidades que pueden venir a desarrollar aquí, sobre todo sociales. El universitario mencionó que este programa sabatino es coordinado por la atención a la diversidad y se desarrollará de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones del CAE, por lo que se invita a todos los alumnos de la UAS que presentan alguna necesidad especial a que se acerquen y participen, añadiendo que también la invitación se extiende a la sociedad en general que se encuentre en esta situación, ya que lo que se busca es que este espacio sea integral para la comunidad sinaloense. Nosotros desde hace poco más de 10 años venimos sembrando la semilla de la inclusión, fue importante en aquel tiempo como lo es ahora porque hemos cambiado mentalidades, hemos cambiado mentalidades del personal docente, administrativo, de confianza, de los padres de familia, de los mismos estudiantes, muchas veces la comunidad con discapacidad, la comunidad de personas con una necesidad específica de apoyo educativo, se fue quedando rezagada en otros espacios y es importante sembrar la semilla, la inclusión, ¿para qué? Para cosechar el éxito de estas personas.